¿Quién te ha dicho mujer? Y me iré, y me iré con el sol por la tarde Y me iré, y me iré a buscar mi mañana Ayer mis ojos por ti lloraron Cuando se vieron y se abrazaron Ayer mis ojos por ti lloraron Cuando se vieron y se abrazaron ¿Quién te ha dicho mujer? Que yo no entiendo nada Si tuviste mi bien Que sin querer fui tu carnada Y me iré, y me iré con el sol por la tarde Y me iré, y me iré a buscar mi mañana Ayer mis ojos por ti lloraron Cuando se vieron y se abrazaron Ayer mis ojos por ti lloraron Cuando se vieron y se abrazaron No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.